¿Por qué Gustavo se puso muy nervioso ayer cuando fuimos a ver lo del Exorcista? Se puso medio nervioso cuando es simplemente una escena de una película No es nada de la vida real, ninguna tontería, lo viste por primera vez nervioso Increíble, lo más impresionante fue que más o menos por 35 minutos no dejó de rezar atrás Le digo que lo le daba de todas las energías negativas y de las energías satánicas Y toda la vibra, la mala vibra, no sé... Yo solo te digo una cosa Gustavo, me queda yo, hoy, como estamos próximos al Jalón Vamos a entrar a ese bosque de atrás en la noche, vamos a hacer... Toca a la bruja Babler ¿Qué estás buscando? Quiero encontrar fuerzas de otras partes a ver si son reales Ok, te hago una pregunta, desde ayer... Tú escuchaste cuando la señora de Dominicana, ¿cómo se llama? Adelaide Adelaide, empezaba a hablar de los haitianos Yo viví un año en República Dominicana Durante ese año en República Dominicana tuve muchas experiencias con gente que hacía Santería, 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 Santería Pero nosotros somos ente en cuenta Déjame pasar nada Simplemente hay cosas con las que simplemente si tú no las conoces, no las jugando Estamos conociendo un lugar histórico Nos tomamos fotos, vivimos... Pero tú esta noche estabas muy nervioso La suerte fue que en ese zaguán no apareció ningún rastón ¿Qué zaguán? Esa era una escalera, ¿qué zaguán? Una escalera hecha en 1895 Ayer después del partido ¿A qué nos lleguemos a esa escalera nosotros? A la rueda de la mañana Dos y cuarto de mañana Quiero que vean lo que pasó cuando fuimos a esa escalera No se dejan enviar para ver qué vean lo que pasó cuando fuimos a esa escalera Ayer que este mar se puso como loco ahí La escalera donde murió el cura del exorcista A las 2 de la mañana Esa es... Estamos cerca abajo Acá tenemos un poquito de pavos Estás restando... Estás restando... Campos magnéticos que no se deben... ¡Un ratón! ¡Un ratón! Cuando se firmó la película del exorcista en el año 73 La película termina con... Porque el sacerdote era pedido Farra Entonces le quita el demonio a Linda De 12 años A esta mujer que botaba este... Este vómito verde Y que giraba la cabeza Y él se vuelve el demonio Ectoplasma Y se lanza por una ventana para salvarse Y cae aquí donde vamos a ir Vamos a ver, por favor Mira Diego Linda Blair no volvió a trabajar nunca más Porque era molestada por espíritu A ver, yo quiero que tú te tienes como el cura aquí Y hagas como eso tres patinas No voy a hacer absolutamente nada Simplemente quiero decirles que ustedes están invocando Cerca el día de la muerte Cerca el día de la muerte y de las brujas Miren esto Está la escalera brother Esta escalera fue construida en... Mira, huele a... Huele a... Huele a... Huele a sufre Huele a sufre Huele a sufre coño Huele a sufre Huele a sufre checo Pero y el camarón no se va a grabar Le vieran la cara A Javier Le vieran la cara a Javier Jajaja Jajaja Javier Si murió el cura Farra Salvando a... A la chica Oh Ojalá que puedan dormir Ojalá El irrespeto A los seres del más allá Gustavo, ¿qué te pasa? Nada, porque yo respeto mucho Hay un mundo extrasensorial ¿Y qué hemos hecho? Burlarse de la muerte de personas Voy a confesar algo Le puse detergente de plato porque no encontré Jajaja 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 Que tiene mucha grasa en el interior La tiempo me asustaba Que se me va toda esta blanca ¿Cuántos chorros le echaste así? No, no, la medida correcta pero... ¿La medida correcta? ¿Con qué? Pero para ropa Abrí la parte del detergente de todo lo que entró ahí Si le echaste la medida correcta de detergente Pero del de lavar los platos Mira, está un segundo Increíble Bueno, yo lo único que le digo es A toda la gente que ha escrito Que ya me siento un poco frustrado ¿Por qué? Porque hay tanta gente que ha escrito Ecuatorianos que están aquí Gente que no es ecuatoriana Que sigue a veces o ha visto a los compadres Que nos dicen tantos lugares para visitar Que no se se alcance ¿A qué le salimos nosotros de aquí en el que año? Porque a la una y la tarde no me Una, una y media Y estamos regresando dos de la mañana Entonces... Es difícil Diego Sí Sigo tratando de entender El problema es Aquí todo el mundo compra con una tarjeta Así como la tarjeta de la Metrovía Encontramos a alguien que te va a ayudar Así como tú Es como la tarjeta de la Metrovía Simplemente que ellos nunca han usado la tarjeta de la Metrovía Con esto Con esto nada más Con esto nada más Por lo tanto Recetas del Sur Tienen aproximadamente... ¿Va a chupar ese hueso? Ya no hay nada Pues se salió toda la cara Pero el hueso tiene sabor, pues, Gustavo Es verdad Es chupar el hueso Por favor Por favor No es un gran puesto Hay que decir las cosas como son Algunos tienen de frente unos pilares Y el techo Nos va a obligar a hacer la siguiente acción Cuando tengamos que Pretender ver el juego mejor Por favor Esta va a ser La forma En que vamos a tener que ver Gran parte de este partido De esta manera Es lo que toca Bueno, aquí son las 3 de la mañana Aquí tenemos a Gustavo Que llegó con hambre Y está haciendo un arrocito con atún Arrocito chino Ya, pero... Ya, pero... Ya, pero... Eso es un tema que no es sufridor Y que es real cuando haces cobertura de trabajo Estás trabajando mucho todo el día Y te queda poco tiempo para conocer Y nosotros teníamos la posibilidad De que esto se acaben 4 juegos Y el domingo Y vas a tener libertad Y vas a ver el juego hoy Hoy es sábado Y vas a ver el domingo Entonces... Lo que te toca es conocer Lo que vas al paso Aunque hoy yo subiera Y volver a llegar al estadio Y dejar la mochila Y que con eso haya entregado Con eso lo que quieras Si, vamos, vamos a eso A ver, estamos cerca de Por lo menos conocer el Capitolio El obelisco Explica que estando en Washington No hemos tenido tiempo Para ver este lugar Están famosos Bueno, en realidad Simplemente lo vemos a lo lejos Yo creo que Producto de que no hay parqueo De que no podemos ir en el carro Que no es una cuestión Y te va a tomar una hora nada más Entonces con la tarjetita que tenemos Yo la pierdo ¿Ustedes lo tienen? Seguro Es una gran tarjeta Miren, ahí está Y que es lo chevere Que si tú te das cuenta El tren pasa por todos los sitios turísticos Pues fue diseñado para eso Entonces si tenemos una parada de tren Que podemos llegar hasta el lugar Y con lo mismo ¿Pagamos cuánto? ¿23 dólares diarios? 28 dólares No, el fin de semana 28 dólares por 3 días No, 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 no 28 dólares por 3 días Claro 30 dólares por 3 días Porque 2 dólares por 3 días 30 por 3 días 30 por 3 días Y tu volver Que ha jugado con dominicanos Cubanos Gringos Bonicuas Convivir con un ecuatoriano ¿Se va un poco parecido o no? Si, porque es una cultura Somos todos latinos Tenemos muchas cosas Habla más alto Hay O sea, somos latinos Y tenemos muchas cosas Que nos asemejan a todos Como latinos Que somos de nuestras raíces Si, tenemos nuestra diferencia Hay palabritas como Chucha Como chucha Exacto Eso lo hablábamos con Gustavo ayer De que Ahora La práctica de bateo Previa al juego Es toda con música latina O sea, solo se escucha música latina Entonces eso te da a entender la influencia que ha tenido la cultura latina ya En el béisbol y en este país Pero el americano es el que conoce profundamente el espectáculo y creó la ambientación musical Tenía una manguera tradicional que era su órgano Era el órgano Sí, pero en Los Ángeles era solo así Bueno, pero a mí esta es mi última entrega con los papás Porque yo en la noche no me voy a meter esa huevada Y me quedo fuera del plan de hacerse los chistosos con la oscuridad Y más que nada con la dimensión desconocida Pero tienes que ir con nosotros No te puedes perder No, no, no Ustedes no más No estamos en las escaleras Sería un ambiente especial No somos un grupo Somos un grupo Ahora El ufólogo sería Oye, ¿quién es el ufólogo? Esas cosas, cuéntale El mismo me dijo Un hermano, un saludo a Jaime Rodríguez Un abrazo